El fuego limpió la trampa en el cartón El color de la mentira, un abrazo a la traición Es el barro sobre nieve, un abismo en el camino La leña del olvido Por eso, una vez más, va a curar Explícame, que ya no entiendes De ese juego de acabar con el otro De pensar, solo importo y hoy nada más Y he visto que salga en el suelo intentando ocultar Y al lado de lo que esperas va a ser Y alguna vez te vendrá lo que busco Y ahora quién, quién me dice cuánto debo esperar A tratar y ahora quién, en quién se atreve a decir La destrucción es la razón Y algo clama dentro de mí Y algo grita, que no estaré Nah, nah, nah Nah, nah No Una vez más acudir a ti Estoy confuso Eso no sé Qué pensar Qué sentir Porque el odio Engendra Más odio Y te venda la razón No Ahora resulta que hay explicación A muertes, a lágrimas Dolor de dolor Viviendo soluciones Lo de siempre Y ahora quién, quién me dice cuánto debo esperar Hasta gritar Y ahora quién, en quién se atreve a decir La destrucción es la razón Y algo clama dentro de mí Y algo grita, que no sale Ahora resulta que hay explicación A muertes, a lágrimas Dolor de dolor Viviendo soluciones Lo de siempre Lo de siempre Y ahora quién, quién me dice cuánto debo esperar Cuánto debo esperar Hasta gritar Y ahora quién Es que se atreve a decir La destrucción es la razón Y algo clama dentro de mí Y algo grita, que no sale No sale No sale No sale El desempeno No sale No sale